Nos conocimos esa noche bailando Dijiste que tenías novio pero no era verdad Yo me di cuenta, estabas sola en realidad Era las once, el año estaba acabando Una champaña, tú te fuiste acercando un poco más Y la verdad, lo que pasó se queda en la oscuridad Estoy en amor, cantón yo contigo Esto es tan extraño, que ahora te extraño Y no te he besado por primera vez Pásame la botella y brindemos los dos Cantemos las canciones, las que nos dejan sin voz Pásame la botella, tomemos fondo blanco Que este año que llega, yo contigo me levanto Me enamoré de un amor de verano Todo empezó cuando cogí tu mano La voluntad a mí no me responde El beso es a las doce, tú decides dónde Y yo te vi por ahí, por eso me caí Y en la fiesta a las tres, yo terminé cantándote Y tus amigas ya están molestándome Y ahora tú no te vas, ven, quédate en mis sabanas Si es muy temprano para explicaciones Que no se acabe en estas vacaciones Estoy enamorándome otra vez Esto es tan extraño, que ahora te extraño Y no te he besado por primera vez Pásame la botella y brindemos los dos Cantemos las canciones, las que nos dejan sin voz Pásame la botella y tomemos fondo blanco Que este año que llega, yo contigo me levanto Me enamoré de mi amor de verano Todo pasó cuando cogí tu mano La voluntad a mí no me responde El beso es a las doce, tú decides dónde Me enamoré de un amor de verano Todo empezó cuando cogí tu mano La voluntad a mí no me responde El beso es a las doce, tú decides dónde Yo te vi por ahí, por eso me caí Y en la fiesta a las tres Y tus amigas ya están molestándome Cantemos las canciones, esas canciones que te gustan